Se fue, se fue el temita de mi amigo Víctor Estrella, pero antes de que, pues para que me dé tiempo completo, ojalá y alcanza a salir este señora Paloma de Guadalupita, un tema para usted, que le va a doler a dos, tres güeyes más también, ok, el tema nos dice, aunque ya, aunque ya no vuelva a verte. Ay, la tercera de, no me acuerdo cual tercera, se llama, aunque ya no vuelva a verte. Septeto a Carey, llegó la chiquita bonita, buenos días. Si te vi, completita pinche Boris, por favor Boris, para mi amiga La Paloma de Guadalupita, esta mañana bien especial, y para su comadre, mi amiga Grindelia, suena. Muchos abrazos, para mi comadre Grindelia, lo mejor para ella, de parte de su comadre, La Paloma de Guadalupita, llegó Carritas El Amoroso, creo que te equivocaste de estación, papá. Si te vi, en la banca de algún parque, no me acuerdo. Y esta para la señora Isabel Ortiz. ¡Ajá! No me dura un momento, no recuerdo. Ahí en la puerta, no me acuerdo. ¡Ajá! ¿De quién se acordará, señora Isabel? Todo aquello que me borra la sonrisa, renomé mi habitación con otra brisa, te saqué de mi memoria en otra piel. Te llamé, pero no me contestó tu pensamiento. Se perdió, poco a poco, la palabra, con el tiempo. No, intenté, y por más que quiera hacerlo, ya no puedo. Aunque ya no vuelva a verte, te bendije yo, a más de dos, de tres, les va a caer esta canción. Ya sabes que será mejor así. ¡Simón! Ya para el inmortal. Arritas El Amoroso. Ya no vuelva a verte, en un corazón. ¡Mi carralito! Dice... Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad. Dice, pinche Foris, con tus pinches rolas, me cae que... Estamos solo. Haces que le duela a uno. Y uno recuerde... No voy a intentar. Aquella ingrata. No somos. O aquel ingrata. ¡Guau! Para la gente de Saúl, es Iriyuta, Eva. Para comenzar, de nuevo amar, sabes bien, que la pena forma parte del camino. Y curar, las heridas sin tenernos, no es lo mismo. ¡Oh, no! Aprendí, paso a paso a desatarme la garganta. ¿A quién le quedará esta canción? Aunque ya no vuelva a verte. Dice... Ahí va. ¡Regresala, por favor, pinche Foris! ¡Órale! Aunque ya no vuelva a verte, Carritas El Amoroso. ¡Suena! Y esta para Chuy Pataki. Ahí está para Adolfo González, dice. ¿Qué pasó? Dígame. Aunque ya no vuelva a verte. ¡Igrata! Te quedas tan bien, ¿verdad, chiqui Adolfo? Ya supéralo, de la neta. ¡Fue pedo! ¡Ahí va! ¡Ajarey! ¡Ajarey! Dice saludos desde la capital del mundo. ¡Chuy Pataki! Aunque ya no vuelva a verte, Tengo un corazón pendiente, amor. Aunque ya no vuelva a verte, Tengo un corazón pendiente, Que te quiere y te amará eternamente. Aunque ya no vuelva a verte, Tengo un corazón pendiente, Si yo no le pido mucho a Dios, Solo que cada que respire, Se acuerde de mí, Que sufra como yo estoy sufriendo por ella. Tengo un corazón pendiente, ¡Ajarey! ¡Chuy Pataki! ¡Buenos días! Aunque ya... ¡Aunque qué! Aunque ya no vuelva a verte, Para la gente de Soul, City, Utah. Para toda la gente de allá, Tengo un tiempo, Tengo un tiempo... No. ¡Desear el Washington! ¡Buenos días! Para el chilango, ¡Desear el Washington! ¡Lada! ¡Volver a sentirlo, Aunque ya no vuelva a verte, Mamacita! Está para el chupataki. ¡Buenos días! El Tino dice, desde parte de la gente de Saúl, es no, de Sarah Washington. Andele Adolfo González. Un abrazo, caga. Cabrón. Ánimo, ánimo, dijo. Ánimo, dijo el Foris. El Pumas está yendo a la segunda división. Aunque ya no vuelva a verlo. Ahí va, dice. Mañana tendremos aquí la participación del desmadroso de mi compadre El Pionero Estéreo. Dice, pinche Foris ya lo superé, pero tú tienes la culpa. Por todos los temas tan chingones que pones. Y cura. ¿Yo qué culpa tengo, Adolfo González? Las heridas. La gente me los pide. A vernos no es lo mismo. Aprendí. Paso a paso a desatarme la garganta. A lanzarme en el vacío que me espanta. Y a seguir la vida porque hay que seguir. Una cerveza para El Pionero Estéreo de parte de El Último Mandilón. ¿Cómo no? Y aunque ya no vuelva a verte. Tengo un corazón. Tengo una cerveza a ese cabrón. Mi compadrito del Pionero Estéreo de parte de El Último Mandilón. Libre yo de mi soledad. Si tú y yo no estamos solos. Ya se los puse, Lucas. Luego de intentar. Ya se los puse los 100 pesitos. Vete. Pues quiero despedirme. Quiero despedirme con algo espectacular. Para comenzar. Enviado y colaborado de mi amigo. Víctor Estrella. Palpícame de hoyín, mamacita. Ya me voy. Ya no les puse nada. Nos vemos mañana. Dijo el señor Luis Valdivia. Nos vemos. Sean felices. Porque ya no vuelva a verte. Nos vemos. Buenas tardes, señora Paloma de Malupita. Quieres llamar eternamente. Aunque ya no vuelva a verte. Tengo un corazón pendiente, amor. Que te amé. Y no pude esperarte. Y te saqué de mi memoria en otra piel. Aunque ya no vuelva a verte. Tengo un corazón pendiente, amor. Con la soledad. Yo nunca te esperaba. Pero al final del camino yo te encontré. Aunque ya no vuelva a verte. Tengo un corazón pendiente, amor. Por otra. Saludos para la gente del Boldeo del Río allá. Con mi amigo Gil García. Y podemos en la nochecita por ahí estaremos. Señor Gil García. Buenas tardes. Nos vemos. Sean felices. Adelante con el señor Luis Valdivia